De vuelta en Market, Economía y Negocios, hoy está con nosotros, para mí, uno de los economistas, de los mejores economistas que tiene la República Dominicana, hablamos de Huarocuya Félix, que si me pongo a hablar de todo lo que ha sido, lo voy a dejar con que fue el director de impuestos internos y ha ocupado otras importantes funciones en el Estado Dominicano, pero de manera muy particular, un analista económico fino y nos va a ayudar hoy a entender qué es lo que está pasando a nivel mundial y a nivel nacional con esta crisis económica que ha traído consigo el COVID-19. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Qué bueno estar contigo Edmundo, además teníamos mucho tiempo, la verdad que nos compartíamos juntos. Pero la amistad se mantiene como quieras. Sí, y la verdad es que con mucho cariño y además nos vemos con frecuencia y siempre, bueno, buscamos un minuto para hablar. Le pregunto así rápidamente para entrar en contexto. Dime tú. Como consecuencia. Dime tú, no le, te. Ok. Te pregunto. Esta situación económica que evidentemente no es culpa de nadie, pero el gobierno cómo la ha manejado. Mira, yo creo que el gobierno ha estado en línea con lo que ha sido el manejo de la política económica de los países que se han visto afectados por el COVID-19. Y el hecho de que esta administración haya ratificado al gobernador del Banco Central de la anterior administración, lo que te manda es una señal, un indicador de que va a mantener e intenta mantener, a pesar de la crisis, una línea de sensatez en la política económica. Es decir, sensatez quiere decir que no haya sobresaltos, de que a pesar de los impactos negativos que recibe la economía dominicana, producto de la caída principalmente del turismo, de las actividades económicas propias que se generan en nuestra economía, el gobierno al mismo tiempo intenta mantener la actividad dentro de un marco de sensatez. Eso no quiere decir que haya aspectos que tú no puedas cuestionar o mejorar, pero en sentido general, yo creo que el gobierno en la parte de la política económica se maneja con bastante sensatez. Doctor Guaracuya, esta parte de... Dime Guaracuya, no, no, dime Guaracuya. Guaracuya, este problema que ha enfocado el Banco Interamericano de Desarrollo BID, que en el caso de la República Dominicana, 677 mil pobres, fruto de la pandemia del COVID, como dijo Edmundo, de la crisis que ha generado la pandemia, ¿cómo tú ves cómo afectará esto? Tantos pobres, dicen ellos que puede haber colapso en términos de protesta, en términos de que aumente la delincuencia, ¿cómo tú crees que el gobierno va a manejar eso? A ver, ya nos afecta. Siempre que hay crisis, quienes pagan el costo de esa crisis siempre son los grupos que están en mayor nivel de riesgo. Grupos en nivel de riesgo son aquellos que están en línea de pobreza o debajo de línea de pobreza o muy por encima de la línea de pobreza, pero cerca de esa línea. Y la crisis lo que hace es que personas que han subido de la línea de pobreza, por lo regular, bajen de la línea de pobreza. No sé si me estoy expresando correctamente para que nos puedan entender. Es decir, es como si cruzáramos una puerta, pero no hemos avanzado mucho al cruzar esa puerta y la crisis lo que hace es que me echa hacia atrás y me devuelve antes de cruzar la puerta, por decirlo de alguna manera. Y esta crisis no es una excepción. Es una crisis sanitaria, fíjate que no es una crisis como la que tuvimos en 2007, 2008, que se prolongó prácticamente hasta empalmar con la crisis sanitaria. Aquella fue una crisis financiera que se convirtió en crisis monetaria, luego en crisis de la deuda. Estamos hablando de la subprime, como se llama en su momento. Y ahora es una crisis sanitaria que impacta a la economía y que por lo tanto hace que volvamos a tener niveles de pobreza que ya habíamos superado con medidas de política económica. Si algo se le reconoce, por ejemplo, al gobierno del presidente Danilo Medina y a los gobiernos del PLD en general, son dos cosas, desde mi punto de vista, esto puede ser luego sujeto de discusión. Primero, sensatez en la política económica. Es decir, un manejo de la política económica prudente, estabilidad de los precios, estabilidad del tipo de cambio, es decir, privilegia la estabilidad. Y segundo, el hacer un esfuerzo para sacar a la mayor cantidad de personas de la pobreza extrema en la República Dominicana. Y yo creo que eso es un legado que reconocen los organismos internacionales, que reconoce el propio gobierno en sus respectivos informes del Ministerio de Economía, los propios informes del Banco Central. Evidentemente que la crisis nos pega a todos. Y en este sentido, el Banco Interamericano de Desarrollo lo que está haciendo es una llamada a atención, diciendo, señores, hay que prestarle atención al impacto negativo que tiene la crisis sanitaria en la parte del nivel de ingreso de las personas, en la parte del bienestar de las personas, que es lo que al final de cuentas podemos llamar pobreza o bienestar en el caso de disminución de pobreza. Yo creo que esa es una llamada a atención que hace el Banco Interamericano de Desarrollo, la cual comparto plenamente. Hubiese ocurrido en cualquier administración. Claro. Es decir, no quiero que se interprete que si fuera... No, 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 hubiese ocurrido independiente. José Pérez, y que me disculpen los que se llaman José Pérez, hubiese sido presidente, hubiese ocurrido. Evidentemente que luego están los énfasis que cada administración pone en determinadas políticas para evitar que la velocidad de caída del ingreso o la velocidad de entrada de personas en la pobreza sea menor. Y eso es otro tipo de discusión. Y por lo tanto, ahí sí el PLD, por la experiencia que generó de gobierno, pues evidentemente que tiene un acervo que presentar frente a la sociedad. Precisamente basado en las políticas de programas sociales que aplicó el PLD, tanto en el gobierno de Leónel Fernández como en el Daniel Medina, especialmente en esta última parte de la crisis. El presidente Leónel Fernández, el domingo pasado, le pidió al presidente Luis Abinader que mantenga los programas sociales a cualquier costa. ¿Usted cómo ve esto? Fíjate que quienes pidieron esto primero fue el Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, no lo pide otra fuerza política, lo pedimos nosotros porque de hecho fue una de las respuestas de política económico-social que al inicio de la pandemia, recuérdense que no teníamos experiencia a nivel mundial, República Dominicana tuvo que generar su propia experiencia como cada país y una de las experiencias positivas que generamos fue la capacidad de montar programas de transferencias muy rápido para mitigar el impacto que iban a tener las personas que perdían el empleo producto de la pandemia porque la empresa cerraba, porque la empresa dejaba de hacer actividades. Quiere decir que en este caso el PLD ha sido consistente con sus propias medidas de política, reconociendo que evidentemente el gobierno tiene que hacer un esfuerzo fiscal para ellos. Es decir, el dinero, o mejor dicho, alguien tiene que pagarlo y por lo regular lo paga el conjunto de la sociedad. Pero bueno, ese es el tipo de decisiones que tiene que tomar la actual administración cuando establece sus criterios de prioridades. ¿Qué voy a priorizar? ¿Priorizo a las personas o priorizo a la inversión en infraestructura o priorizo a determinado tipo de gasto? Entonces, yo creo que si fuese el gobierno por parte de la Liberación Dominicana no habría ninguna duda de que estaríamos priorizando el mantenimiento de los programas de transferencia, sobre todo aquellos programas para mitigar pérdidas de empleo, hasta tanto la economía comenzase a remontar en sectores que son claves como el turismo o en el caso de las industrias de manufactura. Entonces, es un llamado que es coherente con lo que ha pedido el Partido de la Liberación Dominicana. Precisamente de ese tema del turismo, a pesar de que el turismo, de los sectores de la economía que no se recupera todavía a fruto de la crisis de la pandemia a nivel internacional, pero en esta misma semana el presidente Luis Aminabel ha presentado en los medios tres iniciativas que tienen que ver con el turismo. Ayer fue la de Miches, la semana pasada fue, el principio de semana fue la de la Romana y como siempre en la parte sur. ¿Tú piensas que es correcto seguir con esas iniciativas del turismo a pesar de que el turismo todavía está rezagado? A ver, yo creo que es un momento para seguir haciendo inversión en infraestructura turística, evidentemente, porque aunque la temporalidad de recuperación del turismo no va a ser todo lo rápida que nos gustaría una economía como la de República Dominicana, evidentemente que en el mediano plazo tendremos una recuperación del turismo. Yo iría más lejos, yo creo que es el momento para nosotros aprovechar y mejorar, por ejemplo, infraestructuras que no solamente son las que están en los espacios turísticos, sino infraestructuras que consumen tanto los ciudadanos dominicanos como los turistas que no visitan. Estoy hablando del remozamiento de las carreteras, las orillas de las carreteras, evitar que se arrabalicen, que es un arrabal permanente. Tú abres una carretera y al otro día está totalmente arrabalizada y cuando tú compras servicios turísticos a otro país tú estás tratando de comprar un ambiente y un entorno que no solamente sea agradable a la vista, sino que también sea, digamos, respetuoso con el ambiente y que sea también respetuoso desde el punto de vista de la salud. Yo creo que si algo ha demostrado la pandemia a esta generación, hacia unas cuatro generaciones y media, casi cinco generaciones, dependiendo si tomamos una generación 20 años o 25 años, serían cinco o cuatro generaciones que no habíamos tenido una pandemia como esta y por lo tanto hay lecciones aprendidas para esta generación de que nosotros tenemos que tener como una política preventiva todo el tema de la calidad de ciudades. La pandemia, la velocidad de transmisión está muy directamente relacionada con la calidad de los barrios que nosotros tenemos y las ciudades y lo que sí tenemos que reconocer es que tenemos barrios de muy baja calidad. Yo creo que un buen ejemplo de lo que debería ser fue la intervención que se hizo en la barquita en su momento y la intervención que está pidiendo en Domingo o sea, en todo el país. No, no, en todo el país. Esa debería ser la política porque la actividad de las personas la hacemos en un territorio determinado. Nosotros no vivimos en el aire, vivimos en un barrio y en una esquinita del barrio, ahí tenemos una casa y ahí hacemos la mayor parte de nuestra actividad. Entonces, yo creo que sí que tiene sentido hacer inversión en infraestructura, pero también hay que ser lo suficientemente sensato y lo suficientemente prudente y lo suficientemente consciente de entender que la reactivación del turismo no depende sólo de las políticas que toma República Dominicana, sino que depende de los países que emiten turistas, los países emisores. ¿Inglaterra prohibió? Bueno, estamos mirando esta semana, esta misma semana, lo que estamos mirando es medidas restrictivas en Francia, en Inglaterra, en España, en Alemania, en Canadá. Es decir, que son los países que emiten la mayor cantidad de personas que visitan la República Dominicana. Entonces, yo esto lo veo con optimismo, pero con mucha moderación. Evidentemente que hay que seguir haciendo inversión en infraestructura. Por ejemplo, hay un área del sector turístico que se ha rehabilitado como producto de la pandemia y se ha reactivado, que es la segunda vivienda, por ejemplo, en complejos cerrados. Y esto no solamente de dominicanos que tienen la capacidad para comprar una segunda vivienda o mantenerla, sino también de extranjeros que miran a República Dominicana como un destino donde podrían pasar una parte importante de su vida, de su vida cotidiana. En la medida que hacemos trabajo a distancia, en la medida que empresas pueden operar a través de plataformas como las que todos conocemos. No quiero dar el nombre de ninguna, pero como las que todos conocemos. Mire, el viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel, Isa Contreras, en esta semana dio una declaración que ha resultado controversial, en el sentido de que él entiende que ya la política monetaria se agotó y que hay que darle paso a la política fiscal como un mecanismo más expedito para reactivar la economía. El Banco Central hoy le respondió y le dijo que está totalmente en desacuerdo con esa decisión, que la política monetaria no está agotada y que puede efectivamente todavía seguir siendo un catalizador del crecimiento económico. ¿Cómo usted ve esta dirección? Mira, a ver, hablar de Pavel es mi hermano y de hecho yo fui el primero que ocupó la función que hoy tiene Pavel cuando hicimos la reforma en el 2006. Pero fíjate que yo creo que ambos simultáneamente tienen razón. Eso es de los momentos donde tú dices, bueno, hay una afirmación donde ambas partes tienen la razón. El Banco Central tiene toda la razón. Tiene que seguir utilizando instrumentos de política monetaria obligatoriamente. Yo creo que el Banco Central, si algo debo reconocer como un punto luminoso dentro de la crisis sanitaria, es la rápida capacidad de reacción del Banco Central a través de la política monetaria. Ha estado extremadamente activo en todo este... Sí, pero además activo en sentido pertinente, porque tú puedes ser activo y ser impertinente. Pero en el caso del Banco Central ha sido activo y ha sido pertinente a las decisiones de política en el sentido de poder mantener la liquidez suficiente en el sistema financiero que nos permita a la actividad económica mantener un ritmo, digamos, dentro de la caída de la propia actividad, pero que sea razonable y además facilitándole a las empresas la liquidez suficiente para hacer frente a sus compromisos. Por lo tanto, estoy de acuerdo con el Banco Central. Pero al mismo tiempo estoy de acuerdo con Faber y ahí voy a llegar a una conclusión. Evidentemente, la política monetaria no hace los grandes cambios estructurales y yo quiero interpretar que a eso se refería Faber, porque es evidente que República Dominicana tiene todavía una serie de reformas estructurales pendientes que solo la política monetaria no lo puede hacer y le corresponde al ámbito del gobierno. Ahora necesita el acompañamiento de la política monetaria para hacer esas reformas estructurales. Por eso te digo que son de esas situaciones donde simultáneamente ambas partes tienen razón. Yo creo que sí, que la política fiscal tiene que jugar un rol mucho más activo y sobre todo dentro de lo que no se denomina exactamente política fiscal, son políticas de reformas estructurales. En algún momento, tú sabes que uno va reencarnando en diferentes vidas y una de mis reencarnaciones fue precandidato a senador por el Distrito Nacional y parte de la agenda que tenía legislativa en caso de haber sido primero candidato, cosa que no fui, y luego haber sido electo, cosa que por supuesto no fui candidato y no podía ser electo senador. Era una agenda con cuatro puntos de reforma que son importantes y creo que están pendientes y que ojalá esto sea parte de un gran pacto que las fuerzas políticas y sociales de República Dominicana deberían de retomar y poner sobre la mesa en el marco del Consejo Económico y Social. Una primera reforma es una reforma política del territorio. La Constitución es muy taxativa mandando de que reorganicemos políticamente el territorio en regiones. Esto implicaría, desde mi punto de vista, por la experiencia de haber sido responsable de planificación, tener diez regiones, donde tendríamos nueve regiones, eso da más o menos tres provincias serían una región, y esto nos daría una macro región, que es el Santo Domingo y el Gran Santo Domingo, es el Distrito Nacional del Gran Santo Domingo. Una segunda reforma sería una reforma de la fiscalidad. Yo en su momento hablaba de una nueva fiscalidad. Recuerdo que sí, aquí tenía diferencias conceptuales, por lo menos con los empresarios del CONEP que decían no, tiene que ser una reforma fiscal integral. No, la integralidad no es suficiente, tiene que ser una fiscalidad diferente. Y creo que ahora la pandemia es una ventana de oportunidad para trillar un aspecto que es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Segundo aspecto. Tercer aspecto es la reforma del mercado laboral. República Dominicana necesita un mercado de trabajo diferente a cómo funciona ahora. ¿Cómo conseguimos un empleo en República Dominicana? Es difícil. No, en función de a quien tú conoces. Da igual las capacidades que tenga. Muy raras veces tú consigues un empleo porque llevas un currículo. Normalmente tú vas y te van a dar el trabajo y te dicen, ¿y el currículo? No, eso tú lo mandas recursos humanos para archivos. Y si participas como militante en un partido político, no tienes empleo. Es una cosa horrorosa. Entonces, al mismo tiempo queremos que no haya corrupción. Entonces, la reforma del mercado de trabajo debe de ser el pilar central de todas las reformas. ¿Por qué? Porque la fiscalidad depende del mercado de trabajo. Es decir, los tributos dependen de las empresas y las personas. Si las empresas y las personas no tienen actividad económica, no hay ingresos para el sector público. Y la cuarta reforma es la reforma del sector previsional. Lo he dicho muy sofisticado, quiero decir, de la seguridad social. Tenemos que hacer la seguridad social sostenible en el tiempo a largo plazo. Por eso, en ese sentido, tomo las palabras de Pavel Issa, del viceministro de Economía, en el sentido de que evidentemente hay toda una agenda de reformas que todavía está pendiente en República Dominicana. Es importante señalar que uno nunca termina de hacer reformas. La reforma es parte consustancial de la vida. Entonces, las reformas son adaptaciones permanentes que tenemos que hacer a nuestra estructura económica o social, producto de que de los cambios tecnológicos, la tecnología nos cambió. Un teléfono celular nos cambió el mundo. Nos cambió la vida y eso hace 10 años o 12 años, los teléfonos inteligentes. Entonces, República Dominicana evidentemente que tiene que estar abocada a esas reformas estructurales. Pero para eso se existe un instrumento que para mí es fundamental. Es que las fuerzas políticas puedan pactar. Un gobierno solo no puede. Ya lo decía yo cuando estaba en responsabilidad del gobierno de que no era posible. Y hablaba de que necesitábamos pactos políticos. Yo creo que la crisis sanitaria y la magnitud de la crisis económica, más allá de la sanitaria, nos obliga a tener que pactar en República Dominicana más allá de la propia Estrategia Nacional de Desarrollo. Quiere decir, la Estrategia Nacional Nacional de Desarrollo, en cierta medida, la crisis dejó atrás muchos de los aspectos que estaban pendientes en la propia Estrategia Nacional de Desarrollo. Piensa que la crisis sanitaria no solamente es la crisis que ha generado el tema del directo del COVID-19. ¿Cuál es el impacto que ha tenido en las personas que hemos estado encerrados durante casi un año desde el punto de vista psicológico? Sobre todo las familias más pobres, que tienen viviendas de muy baja calidad. Y si tiene un familiar que tiene algún tipo de discapacidad o que tiene una enfermedad que le obliga a estar postrado o que tiene dificultades de movilidad, ¿y ese es el tipo de atención que tiene que tener el sector público para esos grupos que han sido los más castigados? Evidentemente que todos los han nacido. Rápidamente, que nos quedan pocos minutos. Una pregunta. Aquí yo tengo un análisis que hizo ahí va un ONG Cortiña, tratando como de responder el tema del agotamiento o no del Banco Central. Él dice, si vemos el anuncio del gobierno de que tuvo un superávit de 14.398 millones de pesos. Ascendieron el ingreso a 63.000. Estaba previsto un gasto de 63.724 y solo gastaron 49.000 y pico. Y también en la parte monetaria, para el 17 la base monetaria era de 297.444 y cuando en diciembre era de 320. O sea, ha bajado la base monetaria y también el gobierno, a pesar de haber recibido, aumentado los ingresos, gastó menos de lo previsto. ¿Eso de alguna manera no está provocando que haya un menor crecimiento económico? Bueno, tiene un impacto en el mediano plazo. Y el mediano plazo, a ver, aquí hay que ponerse un poco de acuerdo en que es el mediano largo plazo. Normalmente el mediano plazo, el corto plazo lo vemos no más de un año fiscal. Mediano plazo más de un año y largo plazo más de dos años. Para ponernos más o menos de acuerdo. Va a variar de un autor a otro y va a variar del contexto donde tú hagas la discusión. Digamos que evidentemente, si tú disminuyes el gasto, sobre todo el gasto en inversión, o el gasto en salud, o el gasto en educación, o el gasto en las transferencias para las personas que necesitan mantener un consumo autónomo y que no tienen cómo generarlo, evidentemente que eso impacta en una baja de la actividad económica. Pero también hay una parte de explicación de por qué se ha producido una disminución y tiene que ver con el ciclo de aprendizaje de los procesos de gobierno. No estamos hablando de un equipo de gobierno que no tenía una experiencia previa de gobierno y que por lo tanto hay una curva de aprendizaje. Y yo creo que las fuerzas políticas de oposición... O sea, le están pagándole una experiencia ahora mismo. Por supuesto, por supuesto. Pero esto no lo digo como una crítica negativa, lo digo como algo que es constatable. Si a mí mañana me designan o una empresa me contrata, qué sé yo, una fábrica de clavos. Por más buen gestor que haya sido, yo tengo que aprender y me va a tardar unos 90 días, 6 meses, aprender el negocio. Entonces no puedo pretender que llego y aprendo el negocio el mismo día, sobre todo cuando en la administración del PLD hicimos reformas muy profundas y muy importantes de todo el sistema de planificación financiera, de planificación y administración financiera del Estado. Fíjate que estos días hubo que hacer un cambio en ámbitos de la administración financiera, que fue el contralor general por el tesorero. Bueno, esto es tratando de buscar una mayor agilidad en los procesos, esa es mi interpretación, en los procesos de ejecución del gasto público. Entonces, evidentemente que sí que tiene un impacto, pero también creo que tenemos que tener la paciencia suficiente para entender. Evidentemente que pasado un tiempo ya esto no se justifica. Así es. Hay que decirlo, lo puedo justificar tres meses, pero no es. Muchas gracias, como siempre, excelente. No, gracias a ustedes y yo espero que pueda estar con ustedes muchas gracias. No, de seguro que sí. Señores, finaliza por el día de hoy, Market, Economía y Negocios será hasta la próxima entrega. No, gracias a ustedes.